Con Ledesma, Mauche, sigue Mauche, solo Silva en el área nada más, ahí viene para Silva, ahí está, gol, 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 de Mauche, lo hizo Santiago Silva, a los 15 minutos del primer tiempo, gran jugada de Carlitos, de Carlitos Mauche. Siempre lo salgo a Carlitos. Señoras y señores, la meta Silva, poca una, la U cero. Acierto de falsión y de incluir a Mauche en el equipo, sabiendo que un equipo como la U se despega con mucho en ataque, con mucha gente en ataque, que tiene dificultades cuando se produce el contraataque, también hay un gran mérito de Mauche. Mauche, empecinado él, recuperado una pelota que había perdido porque se la quiso llevar a Riquelme. Y también anotémoslo a Silva el mérito del gol, porque Mauche empecinado, fue a buscarla y tiró el centro. Silva estaba solo, rodeado por camisetas blancas, controla media vuelta y Boca está arriba en un momento complicadísimo del partido. Ah, si la cambia de frente el gol de Erbitti, muchachos, este es el gol de Erbitti, este es el gol de Erbitti, el gol de Erbitti, Tapu Yoni, gol, el línea. Gol de Boca, el línea, Sánchez Minho Loíza, a los 9 minutos y media del segundo tiempo, no reaccionó nunca la segunda mitad, la U, Boca 2, la U 0, Sánchez Minho Loíza. Festeja en todas las estrellas de Boca, Carlos Tevez, Diego Maradona, Palermo, Del Potro, allí están. Les anticipaba Miguel Fernández que el técnico estaba shockeado, como el equipo. El equipo no reacciona, quedó conmovido después del gol de Silva. Y aquí toca con una tranquilidad Boca, con una seguridad, la que no tuvo en el primer tiempo, el remate de Erbitti. Con la sensación que era gol de él, Johnny Herrera no puede retener, Sánchez Minho de rebote. Y Boca pasa a ganar 2 a 0 en el mejor momento de su producción. Moderado para gritarlo, Falcioni se abrazó con Piccoli, con Sanguinetti, cuarto gol para Sánchez Minho.